Egunon, la batalla de las navas de Tolosa Es un evento histórico que sucedió entre el 15 y el 16 de julio de 1212 Y supuso una victoria decisiva contra los almohades y los reinos de taifas En la mal llamada reconquista Mal llamada porque en buena medida esas taifas eran tributarias de reinos cristianos del norte Y mal llamada batalla en las navas de Tolosa Porque en cierta manera se ha habido una manipulación a lo largo de la historia Acerca de esta batalla En tanto que si nos acercamos a los contendientes Sí, estaba el reino de Castilla, la corona de Aragón Reino de Navarra, Estados Pontificios Pero si leemos Hay una ausencia clara por lo menos Del rey de Portugal Del rey de León Donde estaban Y se da la paradoja de la presencia del rey de Navarra Entremos en el caso del rey de Navarra Resulta curioso, la verdad El hecho De que Se le amenazó con la excomunión Si no iba Al campo de batalla Porque el rey de Navarra no quería ir a la batalla ¿Pero por qué no quería ir a la batalla? En buena medida Porque tenía más parientes delante Que Al lado Leamos En el año 860 El emir Abt Alá de Córdoba Mandó su ejército contra Pamplona Como venganza a la pérdida De las tierras de los Banukasi Eliminados del poder por sus hermanos cristiano vascones Llevándose como prisionero a Fortuño El primogénito del rey de Navarra García I Y su hija Oneca Latinizada como Íñiga Con la que se desposó Esta segunda Oneca Abrazó la fe musulmana Tomó el nombre de Dur Perla Y concibió un hijo De nombre Muhammad El cual De su amante Muzna Nube Olluvia Una esclava navarra Tuvo un niño rubio Y de ojos azules Que sería conocido Como el emir de Córdoba Abderramán III Por tanto Con tres cuartas partes De sangre vascona Con el que Al-Ándalus Emirato separado Para entonces De Damasco Alcanzó su máximo esplendor Procamándose Abderramán III En el año 929 Califa O príncipe De los creyentes El historiador navarro Pierre Navarits Considera Abderramán III Como el vasco Más poderoso De la historia Digamos que El rey de Navarra Sabía Que En el siglo anterior No muchos años antes Pongamos unos 30 años antes De esta batalla De las Navas de Tolosa Se había producido Un laudo arbitral En Londres Para el establecimiento De las fronteras Entre el reino de Castilla Y el reino de Navarra Porque El reino de Navarra Había sido La matriz De origen Del reino de Castilla Que antes había sido Un condado Y a través de la batalla De Atapuerca De mediados del siglo XI 1066 O por ahí Se produce la batalla Entre El conde De Castilla Y el reino de Navarra Muriendo El reino de Navarra En esa batalla Con lo cual Hay un vacío legal Que aprovecha El conde de Castilla Para transformar El condado En el reino Y a través de esa transformación Por elevación El nuevo reino de Castilla Al final Acaba tomando Carta de naturaleza Y luego Enfrentándose Con su vieja Madrastra Porque seguro Que la dirían Como madrastra El reino de Navarra Y Teniendo una serie De conquistas Porque claro A pesar de que Lo que se diga La mal llamada Reconquista Era una serie De guerras En muchos casos Con caricia imperialista Dentro De las propias Fes Cristianas Porque Bueno El reino de Castilla Sobre todo Pues se quería Trajinar A los reinos De León Y de Navarra Como partes De Ese juego Patrimonial Personalista Que había En la edad media De Conquistas Y reconquista Y vuelta Reconquista Y Para tomar Patrimonio Es decir Tierras Auditos Y todo esto Y siempre Usando Unas tácticas Muy Rastreadas Y bajuajeras Y al final Pues después De este laudo arbitral Que se acabó saltando Castilla La Torera Y tenemos los sucesos Del año 1200 Que son 12 años Tan solo 12 años Antes De la batalla De las navas de Tolosa Que fueron La toma De por ejemplo De Vitoria Gasteis Después de un asedio De 9 meses Porque el rey de Navarra Estaba en el norte de África Tratando de buscar Una Búsqueda Pacífica Con sus parientes Y al final Acabó Cediendo Que pudieran Rendirse Tras un asedio Como digo De 9 meses De la ciudad De Vitoria Y acabó Perdiendo El reino De Navarra Dos tercios O casi la mitad De Pues los A parte Occidental De la hoy llamada Comunidad Autónoma Vasca Y Territorios Aledaños Como pueden ser La Rioja Burgos Y Catamia Y así Nos encontramos Que 12 años Antes El rey de Castilla Ha jodido Al rey de Navarra Y así Nos encontramos Que El rey de Navarra Dice Bueno Para una guerra imperialista Que tú vas por allí A esos A tratar de conquistarles A esos Que son parientes míos Tú que me has jodido a mí Que has jodido a mi padre Pues Va a ser que no Que vaya tu tía Y no fue Si no Hasta que Le obligaron El Papa Como digo Es como Por otro lado Resulta Curioso Incluso es interesante Que al señor De Vizcaya Ya Embrionariamente Como una entidad Aparte Y propia Que se había desgajado De La dominación Feudal Del reino De Navarra Y bueno Hacía parte Con sus propias instituciones Y su propio legado Porque El Foralismo Histórico Del señor Y de Vizcaya Empieza Pues Se puede hablar Incluso A comienzos Del siglo XI Bueno Pero Como rumor Y luego ya Se establecerá De forma más o menos Escrita A mediados del siglo XIV Y luego ya Se empezará a codificar De manera más definitiva En el siglo XV Con el fuero viejo Y en el siglo XVI Con el fuero nuevo Pero todas esas cosas Pues se van tratando Y la institución Se va Terminando El señor Y de Vizcaya Y aquí tenemos Al señor De Vizcaya Con un protagonismo Excepcional Dentro de las filas Del reino De Castilla Lo cual es Interesante Porque luego En el Mural En forma de escultura Está al nivel De los Reyes Citados De Castilla Aragón Navarra Y el cuarto En discordia Es el señor De Vizcaya Lo cual es Pintoresco Para los que Puedan tener Una Memoria frágil Y tergiversada De lo que empezó A significar El señor Y el señorío De Vizcaya Pero Volviendo a Navarra Tenemos que Las cadenas De Navarra Se fundamentan A la hora De tratar De poner en valor No tanto Al señor De Vizcaya Sino al que Renegó De ir allí Que era El rey De Navarra Con parientes Enfrente Y la mejor Manera Era En el imaginario Colectivo Ponerle En Confrontación Directa Como era Que al final De la batalla En el último Momento Casi casi Como en el último Asalto A la Fortificación De donde Estaba La 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 Jaima De Castellanizado Miramar Molín Del jefe De las tropas Almohades Entonces Va el rey De Navarra Con la espada Y la 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 cadena Que rodea La Tienda De Miramar Molín Pues la corta Y así Bueno pues ahí está El origen De que Las cadenas De Navarra Pues son esas Y bueno pues La batalla Digamos que Tiene por un lado La Historicidad De que hay que buscar Las causas De atrás Hacia adelante De una historia Comprometida Con la veracidad Y luego Está El uso Que se ha dado A posteriori De esta batalla De las navas De Tolosa Acerca de Su posterior Significación En el marco De la mal llamada Reconquista Y como victoria Decisiva Victoria decisiva En 1212 Cuando supuestamente La Reconquista Supuestamente Termina en 1492 280 años De historia Cosas que Se llegan A decir Este es el punto De giro Ya bueno Y luego En el giro La curva Es de 280 años Nada vale Muy bien Entendido Pues Los Cristianos Tratan de Poner el punto De cambio Aquí Y tratan De decir Que Bueno Pues Prácticamente Está establecido Como un dogma Que Los Reinos Cristianos Algunos Y otros No Porque también Hay una criba Por ahí Si eran Españoles De verdad Pero Los Reinos De taifas Y los Musulmanes Pues Prácticamente Eran unos Inmigrantes Ilegales Que habían Llegado A la península Y que Vamos Que Casi Casi Que eran Primos lejanos De T Eran unos Estraterrestres Que no merecen Ni arte Ni parte Ni ser recordado Ni nada Por lo cual Ahí tenemos Una Visión Ideológica Identitaria De la historia Que En el ámbito Navarro Tiene unas Consecuencias Claras Porque Es una Simplificación Y un simplismo A una relación Compleja Entre El mundo Islámico Musulmán Con las Instituciones Feudales Del reino De Navarra Y Para eso Siempre se Acaba Retrotrayendo Al Siglo VIII Y a Carlomano Y la Derrota No Reaga Y Por el otro Lado Tenemos El señor Edizcaya Que Tiene Una Participación Importante Y es Un Germen De algo Que luego Acabaría Siendo Importantísimo Como Eje Vascular De las Instituciones De las Que se Dotan Los Vascos Hasta El año 1876 Que Formalmente Desaparece Como tal El señor Edizcaya Digamos Que hasta El siglo XIX Sobre todo En el siglo XIV XV XVI XV XVII XVIII XVIII Incluso El señor Edizcaya Es un Elemento Muy Importante A la hora De la Institucionalización De los Vascos Y aquí Tiene un Papel Decisivo Importante Bueno Pues Ahí está El concepto Para el que Quiera Acercarse Y por tanto Pues esta Batalla Inserta Dentro De La Mal Llamada Reconquista Pues esta Bueno Pues Para ser Estudiada Pero para ser Estudiada En su Contexto Más Puro Y leal Porque como digo La amenaza De descomunión Pues a veces Ha dejado De ser Algo Relevante Cuando existió Porque Se produce Esa circunstancia Por qué No está El rey De León Por qué No está El rey De Portugal Si hay Voluntarios De diversas Facciones Tanto Religiosas Como Territoriales Del Ámbito De Los Estados Español Y Francés Incluso Occitanos Y así Que en buena Medida Eran más bien Tributarios Del reino De Navarra Que Amigos Del rey De Castilla Pero bueno Cosas que Que la batalla Está ahí Para ser estudiada Y para ser valorada En su justo contexto Y en su justa medida Como es Menester Y como es Necesario En una Forma de ver La historia Que se acerque más Al libro De la invención Del pasado Donde Bueno Eso En otro punto La invención Del pasado Merece un capítulo Aparte Sin más Es que ricasco Aurberobat Betigepian Y Merece un capítulo